Diccionario. Arroba diccionario. La ejecución es el acto de llevar a cabo o cumplir una acción, plan, orden o proyecto previamente establecido. Este término puede aplicarse en diferentes contextos, como el ámbito legal, donde se refiere a la aplicación de una sentencia o pena, o en el contexto administrativo y empresarial, donde implica la implementación de estrategias o acciones planificadas. También puede utilizarse en áreas técnicas, como la informática, donde se refiere al proceso de ejecutar un programa o conjunto de instrucciones. En todos los casos, la ejecución implica la transformación de una idea o plan en una realidad tangible.